¿Hieren avalazos a una persona cerca del mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca? ¿Realiza Hospital General de Cuernavaca primera procuración de órganos de este año? ¿Vinculan a proceso feminicida en la zona sur del estado? Todo esto y mucho más encontrarás en Diario de Morelos, informa. ¿Qué tal amigos de Diario de Morelos? Yo soy Sebastián Hernández y esta es la información más importante del día. Una persona resultó herida tras un ataque armado registrado en la colonia El Vergel de Cuernavaca, cerca del mercado Adolfo López Mateos. Al mediodía de este martes se registró un ataque a balazos en la colonia El Vergel del municipio de Cuernavaca, cerca de las inmediaciones del mercado Adolfo López Mateos. Los hechos habrían ocurrido cerca de las 12 horas, en donde un sujeto que al parecer sería chofer de un taxi fue atacado a balazos. Tras este hecho, se realizó una movilización por parte de elementos policiales, por lo que lograron ser detenidos varios sujetos en posesión de armas de fuego. Así lo anunciaron autoridades municipales. Tras el ataque, la víctima recibió atención médica por parte de servicios médicos. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. El Hospital General de Cuernavaca, Dr. José G. Parres, realizó la primera procuración de órganos de este 2023, en beneficio de tres personas. Gracias al altruismo de la familia de un adolescente de 14 años de edad, en el Hospital General de Cuernavaca, Dr. José G. Parres, se realizó la primera procuración de órganos de este año, que benefició a tres personas. El proceso fue realizado junto con un equipo multidisciplinario de la Ciudad de México, extrayendo un hígado que se trasladó al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y dos riñones al Hospital Juárez de México, los cuales serán trasplantados a pacientes en lista de espera. Finalmente, Fernando Emanuel Hernández Ponce, Coordinador Hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Transplante del Hospital Parres, mencionó que continúan en constante capacitación para que el personal del sector salud cuente con todos los elementos para aumentar la procuración de órganos en la entidad y ayudar a salvar las vidas. La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio obtuvo la vinculación a proceso contra Alexis N., por lo que ya se encuentra en prisión preventiva. La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio vertió el acervo probatorio que demostró la presunta responsabilidad de Alexis N. en el delito de feminicidio. El Ministerio Público Especializado estableció que el 24 de marzo del año 2022, el indiciado en compañía de otros masculinos, quienes portaban armas largas, llegaron en dos vehículos al domicilio de la mujer víctima ubicado en el municipio de Taquiltenango. Los masculinos sometieron a la femenina y la subieron a uno de los vehículos para después llevarla a una casa de seguridad ubicada en Tlatlenchi, en el municipio de Jojutla, en donde ahí la agredieron físicamente, ocasionándole lesiones que le hicieron perder la vida. Los agresores envolvieron el cuerpo de la víctima en una lona y arrojaron el cuerpo en un camino de terracería. Fue el 4 de abril cuando personal de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de Alexis N., alias el Huesos de 20 años de edad, una por delito de feminicidio y la segunda por un proceso en su contra por delitos contra la salud. Vamos con Carla Bautista, quien nos tiene la información más importante de la Zona Oriente. Zona Oriente Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista, esto es el Corte Coautla, con la información más importante de la región oriente. A través de la Dirección del Deporte de Yecapix, Sladeo inició el taller de artes plásticas Experimenta del Arte, teniendo como sede el kiosco del Zócalo Municipal. Como parte de las acciones de la Dirección Municipal dejó en Acatepec para promover la prevención, se llevó a cabo la jornada de vacunación de hepatitis B, tétanos e influenza, aparte del personal del Ayuntamiento por parte del Centro de Salud. El cabildo de Totolapan, que encabeza Sergio Marli Vera Chavarrí a través de la Dirección de Educación, llevó a cabo la selección de la niña y el niño que representará al municipio en el Parlamento Infantil 2023, mismo que se va a llevar a cabo en el Congreso del Estado en el marco del Día del Niño. Hasta aquí la información del Corte Cuautla, no olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos como son Twitter y Facebook. Soy Carla Bautista, hasta la próxima. La Rosalía regresa a México para dar un concierto gratis en el Zócalo de Ciudad de México. Entérate de las tendencias del día con Adriana Lugo. La Motomami estará de regreso en México y el fontanero favorito de todos ha batido récords en las taquillas de los cines. Yo soy Adriana Lugo y aquí te cuento las tendencias del día. A través de un video en TikTok en la cuenta de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, confirmó el concierto de la Motomami Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México. Al principio surgió todo como una especulación y algunos medios aseguraban que ella era la gran sorpresa que Sheinbaum tenía para todos. El concierto será el próximo 28 de abril a las 8 de la noche en el Zócalo de la Ciudad de México, así que si no te lo quieres perder, recuerdo checar muy temprano. Mini Bobby Brown es tendencia en redes sociales por el anuncio de su compromiso con Jake Bon Jovi, hijo del famoso cantante John Bon Jovi. A través de redes sociales compartió una fotografía en donde se mostraba su anillo de compromiso. Por supuesto que sus seguidores son los más emocionados. Super Mario Bros. la película se ha convertido en todo un fenómeno en su primera semana de estreno. Ha batido un récord que poseía Frozen 2. La secuela de Disney, Super Mario ha superado récords y se ha convertido en el mejor estreno del año, superando ante Ant-Man, ante Wasp, Cuantomanía. También es el mejor estreno de un filme de animación de la historia. Tendencias. En otra información, este martes se anunciaron cortes de agua en Cuernavaca, lo que afectaría a miles de familias de distintas colonias de la capital morelense. Este martes, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriós de Guisalgado, informó que de nueva cuenta habrán cortes de agua del suministro del vital líquido en algunas colonias de la capital morelense. Esto debido a obras que se realizan en más de 20 pozos. Pese a las supuestas rehabilitaciones, vecinos de diferentes colonias siguen denunciando la falta de agua en sus hogares. Esta mañana, vecinos de la colonia Ruiz Cortines reportaron que llevan más de 15 días sin el vital líquido. Además, el 80% de comerciantes y prestadores de servicios turísticos en el primer cuadro tienen complicaciones por la falta de agua potable. Adultos mayores abarrotaron esta mañana las oficinas de la Delegación de Bienestar para tramitar su tarjeta de Banco del Bienestar y su tarjeta del INAPAM. Los abuelitos dijeron que hay desinformación y retraso en los trámites por fallas en el sistema. Desde temprana hora, hubo caos en las oficinas de la Delegación, pues los adultos mayores que acudieron a tramitar su tarjeta del INAPAM no eran recibidos porque solo se limitó la atención a 30 fichas y los que obtuvieron un espacio no lograron obtener la tarjeta por fallas en el sistema, por lo que tendrán que regresar el día de mañana. Lo mismo ocurrió para los adultos mayores que son cuentavientes de Bancomer y que acudieron a recoger su tarjeta del Banco Bienestar, pues algunos que provenían de otros municipios fueron enviados a los centros integradores de sus localidades. El hecho generó caos vial en las inmediaciones de la carretera Cuernavaca-Tepoztlán. Hasta aquí con las noticias. Gracias por acompañarnos en otra emisión de Diario de Morelos Informa. Yo soy Sebastián Hernández y que tengan buena tarde.